Es muy importante que la sociedad comprenda para que no haya confusión sobre el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal. Temas tales como la justicia alternativa, temas tales como las medidas cautelares. Estamos en una sociedad cuya cultura nos indica que si no hay cárcel hay impunidad. Y no siempre es así, no en todos los casos es así. Ese tipo de temas es el que sobre todo queremos dejar bien en claro y queremos explicar a la sociedad. Nos falta comprender sobre todo que todas las personas tenemos derechos. Nos falta comprender que cualquier persona, por más que nos pueda afectar alguna conducta delictiva o alguna conducta con apariencia delictiva, por más que nos pueda afectar algún hecho como sociedad, todas las personas tenemos derecho al debido proceso. Todas las personas tenemos derecho a la presunción de inocencia. Creo que eso sobre todo nos hace falta entender. Por lo que dije anteriormente, pues, porque tenemos la creencia de que si no hay cárcel hay impunidad. De ninguna manera. Los derechos tanto de víctimas como de ofendidos y así como de acusados deben de estar en el mismo rango. Y eso es lo que queremos defender precisamente. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó, Diego Obregón.